Bueno, aquí estamos con Emanuela que es italiana pero que vive en Los Ángeles y mandó una versión de fotografía y pues me gustó mucho su voz, canta precioso Ustedes lo podrán escuchar y vamos a hacer una versión aquí acústica más o menos Un, dos, tres y... Cada vez que yo me voy llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte En la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú sola en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú sola en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Yo me valgo de recuerdo casi firno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Y que no le queda remedio más que amarte En la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver En las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Oh 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 En mis fotos estés, solo en mis fotos estés Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Y es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Gracias Gracias para Manuela